Se acerca la contienda electoral y los candidatos a cargos de elección popular intensifican su trabajo político y pedagógico. José del Vibarga se envió un mensaje a todos los florencianos, especialmente a los empleados y servidores públicos. Seguidores y televidentes, bienvenidos una vez más a la Mesa TV5 con los candidatos a las distintas corporaciones para lo que serán las elecciones territoriales desde el próximo 29 de octubre. Una vez más nos acompaña el candidato a la Alcaldía de Florencia por el Partido Fuerza Ciudadana, José del Vibarga, a quien le damos la cordial bienvenida. Candidato, gracias una vez más por estar con nosotros. Y nuevamente gracias por la invitación. Para mí siempre será un placer estar aquí en Noticias TV5. Somos región. Así es. La nueva eslogan, el nuevo eslogan de Noticias TV5. Bueno, José del Vibarga, cuéntenos acerca de un mensaje que usted trae bien importante para los empleados públicos, para la ciudadanía en general. ¿De qué se trata? Desafortunadamente por estas épocas, muchos contratistas de entidades públicas, pero también trabajadores de entidades privadas, reciben presiones indebidas por sus patronos para participar en política. Todos sabemos que eso es un delito, pero todos sabemos que también todo el mundo cuida su puesto de trabajo. Yo quiero decirles a todos ustedes que el voto es secreto, que estén tranquilos, que si tienen evidencias, por favor denuncien, porque necesitamos que respeten nuevamente al trabajador, que respeten al profesional, que respeten a ese vigilante, a esa aseadora, que hacen su trabajo, que no están ahí porque le regalan el salario, sino porque ustedes son la mano de obra que prestan ese servicio a las diferentes entidades, que hoy hemos escuchado por múltiples canales de comunicación, de información, que los están presionando, que los están utilizando, que los están engañando para favorecer a X o Y candidato, en este caso a la alcaldía de Florencia. ¿Candidato, perdón, y esta situación se ha venido presentando a lo largo de los años? Pues no podría decirle, yo puedo decirle que en este momento se está presentando esa situación porque varias personas me lo han manifestado, lógicamente, me lo han manifestado, lógicamente, pues no lo denuncian porque no tienen la prueba, no tienen la evidencia, pero son personas que trabajan en X o Y instituciones públicas e incluso privadas que reciben fuertes presiones, casi que irrespetan al ser humano como persona, como trabajador, bueno, y la gente en su afán de estar allí, de poder llevar el sustento a su casa, de alguna manera, soporte. ¿Presiones como, por ejemplo, si no apoyan dicha candidatura? Presiones como que tienen que ir obligados a una reunión, que se tienen que colocar X o Y camiseta, que tienen que llevar un listado de supuestos votantes a ese candidato e incluso lo sacan a hacer proceditismo político. Todo ese tipo de situaciones no las han manifestado. Por supuesto, eso es un delito, vuelvo y lo repito. Pero yo quiero decirle a todos ustedes que la mejor forma de castigar a esas personas es votando en la urna por José del Vívargas. No hay que votarle a esos candidatos que están siendo patrocinados de esa forma, presionando, denigrando del ser humano, del trabajador, de la persona. Y todos ustedes estén tranquilos que llegado José del Vívargas, en este caso a la alcaldía de la Ferencia, nosotros no perseguimos a nadie. Trabajamos con el personal capacitado y donio que le pueda prestar el mejor servicio a la ciudad. Estarían entonces violando la libertad de pensamiento, ¿no? Y en este caso sobre la democracia. Claro, es una coerción que están haciendo sobre la persona. Eso es un delito, es un delito penal. Desafortunadamente, pues la gente no ha recopilado las pruebas, pero las personas que lo están haciendo, además que están cometiendo un delito, están denigrando del ser humano. Los están ultrajando, se están aprovechando del poder y que es transitorio, que ya se les va a acabar, que ya se les va a terminar y no se han dado cuenta de eso. Creen que todavía son los diositos, los dueños de todo. Ya se les va a acabar el periodo. Respeten a la gente. Y por favor, todos los funcionarios háganse en respetar. Y la mejor forma de hacerse respetar es castigando a estas personas en las urnas. José del Vívará, ¿ustedes cierre de campaña? Nuestro cierre de campaña va a ser el 29 de octubre a las 4 de la tarde. Nosotros no vamos a hacer ningún evento político que nos implique hacer inversiones de transporte, de refrigerio, de mover gente. No lo hacemos. ¿Hace cuatro años lo hicimos? No, tampoco lo hicimos. Nosotros estamos en el corazón de los florencianos. No necesitamos mostrarle a nadie nada. Nosotros hemos hecho un trabajo consciente, decente, trabajando en los barrios, con las familias, en las empresas, indicándole por qué Florencia merece un gerente de verdad. Estos cierres de campaña se hacen, como decimos popularmente, para mostrarse en los dientes, los candidatos. Mostrar que tienen un poder, mostrar que tienen gente. Pero lo que no saben muchas de las personas es que a toda esa gente la mueven, les mandan carros, les dicen que les van a refrigerio. Y mucha gente, pues, por salir a que le den refrigerio y muchas veces le pagan o que le pagan el día, pues salen a ser montoneras. Pero ni siquiera van a votar por esos candidatos. Nosotros no hacemos cierre de campaña. Como le digo, vamos a cerrar en las urnas, obteniendo el triunfo. No para José del Vívará, sino para los florencianos. Para que Florencia nuevamente tenga una gerencia decente y que sus recursos, los recursos de los florencianos, por fin estén destinados a las obras y programas que tanto estamos esperando nosotros los florencianos. ¿Cuál es esa invitación que usted hace ya en la recta final? Porque quedan tan solo pocos días, candidato. Yo quiero invitar a esos cerca de 11.000 florencianos que hace cuatro años nos acompañaron en las urnas, que por supuesto nuevamente confíen en nosotros. Pero pedirles un favorcito adicional. Consígase un botico más. Cada uno un botico más. Para poder doblar ese número. Quiero invitar a esos aprendices del SENA que me conocieron siendo director del SENA. Que se dieron cuenta de nuestro trabajo, pero sobre todo como somos como persona, como ser humano. Ese director amigo de ustedes. Ese director que logró transformar la entidad. A esos aprendices del SENA que no me conocieron, pero que se han enterado de nuestro trabajo. Invitarlos a que ustedes y sus familias nos acompañen en las urnas. Y por supuesto, a todos los florencianos que estamos cansados de la politiquería para que nos den la oportunidad. A no un político, sino un gerente de verdad que tenga esa oportunidad de llegar a gerenciar decentemente los recursos de los florencianos. Esa es la invitación. Para que en las urnas derrotemos de eso que tanto hemos estado hablando de la politiquería. La mejor forma de castigarlos no es en las redes sociales escribiendo cosas. Es votando este 29 de octubre por José del Vívarga. Una vez más enseñemos entonces cómo apoyar a José del Vívarga. Bueno, eso es muy importante. Les voy a pedir entonces que enfoquemos aquí muy bien el modelo del tarjetón. José del Vívarga está ubicado de primero en el tarjetón a la alcaldía de Florencia. Ahí van a encontrar nuestra foto, nuestro nombre, José del Vívarga Gutiérrez. Y en color naranja, el logo de Fuerza Ciudadana. Aquí, en la primera posición, está ubicado José del Vívarga, marcando con una X sin salirse de la casilla. Nos darán la posibilidad de que Florencia tenga un gerente de verdad y se escriban las nuevas páginas de la administración pública en la ciudad de Florencia. Le favoreció el sorteo, candidato de primero. Claro que sí. Mi Dios dijo, bueno, José del Vívarga, como usted va a quedar de primero en las votaciones, entonces vamos a facilitarle las cosas para que ningún florenciano se equivoque y marquen y encuentren fácilmente cómo marcar por usted. Por eso quedamos de primero en el sorteo y vamos a quedar de primero en las votaciones este 29 de octubre. Gracias una vez más por estar con nosotros en La Mesa TV5. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo especial a todos los florencianos. Feliz tarde para todos.